El miércoles las rutas 302 y 185 paralizaron sus labores, mismas que hacen su recorrido desde los municipios de Usulután y Puerto del Triunfo hasta San Salvador. Hoy la PEDC confirmó que retomaron sus labores con normalidad. Ahora en la mañana pues ya prácticamente están corriendo casi el 100% las unidades de transporte. Desconozco en sí si hay algún acuerdo, si resolvieron la problemática en el sector donde lo tenían. Pero en sí para la comunidad que hace uso de estas unidades. Según la investigación de la PNC, estas rutas se vieron afectadas en algunas zonas de su recorrido, pero que están fuera del departamento usuluteco. La ruta había paralizado específicamente los ordinarios, porque algunos especiales sí corrieron el día de ayer. Al indagar sobre la situación por la cual las empresas habían parado, el problema no estaba aquí en el departamento. Al parecer es en otro departamento. Sabemos de que esta ruta pasa por varios, ¿verdad? Entonces el problema no era en nuestro departamento, pero igual se tomaron las medidas pertinentes, necesarias y oportunas para evitar que se dieran algunos inconvenientes, ya sea en la ruta o en el trayecto. Se pusieron controles vehiculares, se pusieron unas patrullas de la GSTO en carretera, igual la supervisión y verificación en las terminales. Desde la PNC se está coordinando para que este caso no vuelva a suceder y que las personas que hacen uso de esas rutas no se vean afectadas por otra paralización de labores. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.